por aquí y estamos bien bien hola hola bienvenidos al ABC de una vida plena mi nombre es Lenin Wilgen y estoy aquí como todos los sábados a las 11 de la mañana ahora Costa Rica para acompañarlos en este viaje hacia la plenitud y la felicidad ABC abundancia bienestar y conciencia que es de alguna manera las tres cosas que creemos son importantes de desarrollar para conseguir esa plenitud y esa felicidad consciente que todos deseamos el ser humano está en la búsqueda de la felicidad y mi frase mi frase preferida carpe bien conmigo carpe bien aprovecha el día y no te comas el cuento de que mañana va a ser mejor porque hoy es el mejor día de tu vida así que no postergues la felicidad no postergues tus decisiones no postergues el aprendizaje porque hoy definitivamente es lo único que tienes en la mano seguro y es el mejor día de tu vida bien hoy tenemos una invitada muy especial como todos los sábados tenemos a Primavera Galinde vamos a aquí a darle pantalla cómo estás Primavera bienvenida hola Lenin feliz de estar contigo imagínate un gran honor muchas gracias qué bueno y qué chévere de verdad tenerte por aquí a ver quién es Primavera Galinde vamos aquí a leer un resumen porque es larguísimo el currículo licenciada en psicología y además en sociología es especialista en docencia superior es consultora en gestión humana facilitadora en procesos de desarrollo humano y alineación de equipos de trabajo tiene una gran una vasta experiencia en talleres en el ámbito empresarial como a nivel personal y se ha dedicado mucho en su trabajo por ejemplo en Panamá hizo mucho énfasis en trabajo comunitario en el Ministerio de Educación tiene una cantidad de desarrollos y talleres por ejemplo en el currículo 1 que me llamó mucho la atención el docente de éxito que o poder trabajar estas herramientas para empoderar a los docentes para que hagan un trabajo de excelencia eso me encantó en tu currículo además es venezolana y está residenciada en España en Valencia y es una amiga desde hace un ratito nos conocimos en Panamá y bueno la amistad cómo estás bueno muy bien esperando este sábado además que como tenemos este intercambio de horas me daba mucha risa seguir la hora que tú tenías allí en Costa Rica y la hora que yo tenía aquí no entonces decía guau qué maravilla estos medios que pueden unirnos y que pueden este conectarnos no vincularnos sobre todo tú estás a tus siete de la noche no a las 19 sí muy bien son las siete de la noche ajá siete de la noche y tengo un sol maravilloso porque pronto entramos en verano sí yo creo que definitivamente la gente que no cree en la magia es porque no tiene la capacidad de mirar el mundo porque esto es magia aquí seguramente hay gente conectada de muchísimas partes del mundo a diferentes horas y aquí estamos todos todos metidos todos conversando todos hablando y todos disfrutando bien Primavera nos trae un tema que me encantó cuando me lo propuso porque además últimamente hemos estado trabajando mucho con el tema de las emociones José Luis como te comentaba Primavera hace poco montamos un programa de inteligencia emocional para vivir a plenitud y tiene un desarrollo muy interesante que se llama el trapecio emocional y nos vienen muchas consultas sobre todo en la situación en la que estamos y adicionalmente de venezolanos que también nos ha tocado migrar y que el tema del duelo y las emociones es muy complicado y nos llegan consultas como me gana la rabia y me gana la tristeza no tengo nada que me alegria me siento totalmente desmotivado y cuando tú me dices vamos a trabajar cómo recuperar nuestro entusiasmo por la vida dije perfecto el tema está perfecto entonces a ver empezamos cómo recuperamos eso eso se puede eso se puede y para los venezolanos migrantes y los migrantes del mundo que quizás ahora los venezolanos tenemos más conciencia de del proceso migratorio de los cambios de ese cliché que en cierto momento surgió de salir de tu zona de confort no cuando lo haces desde una migración que es tan fuerte y empujada bueno quizás salir del área de confort no es tan grata tan amena y requiere mucha fortaleza interior y mucha apuesta a la esperanza entonces sí se puede recuperar el entusiasmo yo diría que se puede respetando también los estados anímicos que podamos tener en ciertos momentos se puede reconociendo que no vamos a permanecer en el mismo estado emocional por siempre que un poco la vida es como una curva y si tenemos buena suerte vamos a tener momentos de meseta y en esos momentos vamos a poder disfrutar de mayor calma y luego vendrá otra vez ir hacia abajo porque ocurra un nuevo cambio nos los está demostrando esta pandemia que estamos compartiendo además como momento crítico colectivo y efectivamente hay un llamado sí sí siento lenin que todos tenemos un llamado como a recuperar el entusiasmo visto no como una alegría tonta como una alegría sí boba sino como un entusiasmo donde hay que retomar proyectos y aunque sean pequeños espacios tener como un proyecto sentido si un proyecto que además le dé sentido a la existencia porque creo que eso es la convocatoria de este momento oye sabes que acabas de decir dos cosas para estos dos temas que me parecen súper importantes sobre todo porque con la popularización de muchos modelos de crecimiento personal sea muy malentendido y de hecho lo dice como cliché algunas frases por ejemplo dijiste lo de la zona de confort y acabas de hablar de la alegría boba que te comprendo perfectamente me hace mucho tiempo la zona de confort vamos a hablar primero de eso porque creo que es un tema que hay que aclararle a muchas personas vemos la zona de confort algunas personas hablan de la zona de confort como un enemigo perverso o sea que tú eres casi un bueno un loco si tú te mantienes en la zona de confort así es es perversión quedarse en la zona de confort a ver lo que pasa es que vamos comprendiendo cosas en la medida en que vamos viviendo sí y probablemente la vida nos obliga o nos deja en una zona de confort durante momentos o etapas de nuestro desarrollo humano bien entonces por ejemplo yo que tengo hijos ya grandes de 24 28 años probablemente ellos se mantuvieron en un área de confort de su niñez su adolescencia su juventud y cuando empieza la adultez que viene como la toma de decisiones hacia ya un proyecto que no es el que papá demanda el que mamá demanda el que la sociedad demanda sino que hago yo con mi propia vida en mi propia energía efectivamente allí hay un empuje a salir de un área de confort bien y a tomar como responsabilidad porque yo creo que cada vez que te sales del área de confort tomas más responsabilidad de lo que te toca atravesar con la energía que tengas en ese momento para atravesar sí entonces efectivamente también si si atravesamos ciertos duelos creo que es necesario que la gente se quede un tiempito en su área de confort creo que especialmente para los humanos migrantes hay un momento en que tú ya no quieres más área de aprendizaje o necesitas integrar el área de aprendizaje necesitas volver a darles en todo un montón de cosas y necesitas tener como un tiempo para quedarte en esa área de confort mientras pasas nuevamente a un área de de nuevos aprendizajes de nuevos retos exactamente totalmente de acuerdo contigo es importante entender que más bien nos movemos hacia la creación de áreas de confort de zonas de confort o sea cuando tú estás cómodo, estás tranquilo lograste un proyecto, montaste una empresa o migraste y por fin te adaptaste pues lo que estamos buscando es esa tranquilidad esa área de confort yo siempre digo el problema del área de confort es cuando la vida te exige un cambio y tú te resistes a salir de ahí así es ahí es donde el problema quedarse en el área de confort si es un problema la vida te está pidiendo un cambio, emigraste pero entonces yo quiero seguir haciendo las cosas como las hacía en Venezuela porque así era como me funcionaba no señor tienes que adaptarte, tienes que aprender, tienes que reconfigurarte entonces tienes que salir ahí del área de confort pero estamos en la búsqueda de esas áreas de confort así es y nosotros hablabas de la felicidad boba no, usaste la palabra alegría boba a ver a qué te refieres con eso claro porque puede haber una alegría como una demanda del entorno de que hay que estar feliz el enjoy que se nos ha vendido tanto como cliché de algunas gaseosas que no voy a decir nombres para hacerle publicidad gratuita pero ese enjoy de disfrute como que nos empujan a que bueno tenemos que estar vibrantes, hermosos, seductores, con ganas de comernos el mundo siempre mucho más porque también venimos cambiando de lenguajes entonces imagínate lo que era un ilustre para nuestra generación ahora se le llama mentor o entrepenur o por los medios estas personas que están como siempre como un animador ¿sí? entonces efectivamente creer que se puede permanecer en esa área ¿sí? las 24 horas 7 días es realmente una creencia un poco absurda y un poco tonta ¿sí? porque bueno detrás de eso también hay un marketing hay una hay toda una industria para hacernos creer que podemos quedarnos allí ¿bien? entonces yo me quedaría con una alegría en estos días escuchaba a José Luis con su bello tema de las emociones que las está trabajando como por pares y él como trabaja con películas trabajaba esa belleza que Ekman que es uno de los psicólogos que ha profundizado más el trabajo de la fisiología de las emociones ver ese personaje de alegría que fíjate no es una alegría boba es una alegría sufrida porque todo el tiempo está como empujando a que todos estén ordenados felices, estructurados y en sentido de proyecto total esa puede ser una alegría que también te deja cansado ¿sí? y allí yo tomo responsabilidad porque a veces en nuestros árboles geneológicos te tocan lugares donde tú te montas esa alegría de esa película ¿sí? y entonces andas empujando y haciéndole la orientación vocacional a toda la familia la pareja los hijos como para que bueno, aquí todo el mundo va a estar ordenado feliz, exitoso ¿bien? y no nos permitimos bueno otra otra serie de emocionalidades que son lecciones aprendidas y que solamente tramitándolas nos van a meter justamente en qué es lo que va teniendo como sentido para nuestra vida ¿no? yo quizás por mi formación Lenín quizás por el trabajo psicoterapéutico que lo hago desde unas bases muy profundas psicológicas y psicológicas orientadas desde el humanismo con pleno respeto de la visión psicodinámica pero también en un tiempo yo me metí mucho con el trabajo corporalidad hice mucha biodanza en mi vida me estuve formando como profesora después me metí como en otras áreas efectivamente esto de poder tener una madurez y poder cultivar el entusiasmo y la sabiduría que nos va pidiendo la vida va requiriendo de que vayamos quemando etapas y vayamos transitándola exactamente me encanta esa mirada porque de una u otra forma son las grandes conclusiones que no nos da el conocimiento del libro sino la sabiduría de la vida así es siempre digo hay una diferencia entre leer mucho y conocer mucho y tener muchos modelos y tener la sabiduría realmente de la vida y pasar por todas esas emociones y en sus momentos justos y quedarnos con la elección de cada una de las emociones es justamente parte de la felicidad yo puedo estar nostálgico o triste porque migré pero sin embargo puedo tener un entusiasmo para tener un proyecto marido adelante entonces de alguna manera nos han vendido que esas dos cosas nos pueden ir juntas claro sí tiene que hablar con esa ser como tú lo decías muy bien ser como un motivador un influencer ajá exacto es feliz si lo ves mide la felicidad de este planeta por instagram oye este planeta súper chévere aquí no hay ningún problema así es me encanta eso mira vamos a ver un momentito a ver porque hay varios comentarios por aquí vamos a ver quién está mira está Eda Montemayor excelente la primavera Silene García buenos días buenos días Silene a ver Susana que linda saludando gente linda ajá por aquí Manau y Ustaris también saludos desde Panamá Susana perdomo Cleidi desde a ver buenas tardes encantada de estar con ustedes saludos Cleidi por aquí tenemos también a Orlando qué gusto verte y escucharte primavera un abrazo cero ahí está pues y te están saludando también desde Italia wow por acá pueden dejar sus comentarios si tienen alguna pregunta y les recuerdo que este programa esta transmisión la pueden así como la están viendo la pueden compartir en su Facebook y también les recuerdo que los likes son gratis totalmente gratis así que pueden ponernos todos los likes que quieran tenemos también aquí a Pastor desde Venezuela en nuestra área de confort la cual he convertido en portátil de esta forma la llevo a cualquier parte que bueno que bien saludos a ver dijiste entonces algo cuando estábamos conversando y tocaste el tema de las creencias qué son las creencias y por qué es tan importante en este tema del entusiasmo por la vida primavera bueno las creencias van a ser nuestras mejores armas para justamente montarnos en el entusiasmo o pueden ser nuestras mayores enemigas para quitarnos el entusiasmo bien entonces las creencias son muy poderosas cada vez se descubre más que las creencias tienen una fuerza y una energía mental que son capaces de cambiar incluso la bioquímica tanto de nuestro cerebro como de otros órganos y las creencias pueden ser altamente saboteadora bien o pueden ser estructuras de la mente que pueden movernos hacia una experiencia diferente en la medida en que una creencia puede irse dirigiendo a la apertura de creer algo diferente en algún área específica de nuestra vida podemos ver cómo ir creando una experiencia particular que no habíamos tenido porque probablemente cuando tenemos una serie de creencias que nos adoctrinan que nos dejan dentro de un marco de referencia que nos impide probar cosas diferentes o nos impide mirar cosas diferentes incluso de las personas porque las creencias van marcando lo que creemos de ciertas razas de ciertas culturas de ciertos países de ciertos trabajos de ciertos géneros de ciertos avances una creencia puede hacer ver algo que puede ser oportuno en un momento como un avance y otra persona con una creencia diferente puede verlo como un retroceso entonces digamos que las creencias van a funcionar como grandes brújulas que están muy vinculadas a la experiencia y pudiéramos preguntarnos como un ejercicio crees que tus creencias marcan tu experiencia o tu experiencia es parte de las creencias que tienes en tu mente en el año 2004 yo salí de mi momento meseta para meterme en esos momentos donde baja la curva y hay que aceptar nuevos retos en ese momento descubrí que bueno yo venía de un proceso muy largo de psicoanálisis de movimientos corporales, de biodanza, de PNL, de análisis transaccional, de teatro, de muchas cosas pero sentía que tenía que hacer un giro en ese momento en ese momento tomé el riesgo de acercarme a un curso que dictaban en los Estados Unidos cuyo nombre se volvió popular años después con una película el curso no tenía nada que ver con la película para ese momento pero es un sistema que se llama avatar y fíjate que no es casual que ahora nuestros jóvenes tienen juegos de videos donde justamente se trata de crear avatar incluso redes sociales donde te creas como una especie de alter ego de personaje y en avatar trabajé a profundidad los sistemas de creencias avatar es un curso que tiene niveles que justamente te lleva a revisar a inspeccionar tus creencias en áreas específicas de la vida y que te acompañan para recuperar nuevamente el entusiasmo cuando quieres entonces hacer un giro o un cambio o inspeccionar porque estás atascado e infeliz en un área de tu vida o en varias perfecto ahora fíjate te escribiste algo muy interesante las creencias marcan nuestro son una brújula pero también puede convertirse en restricciones y algunas personas hablan de autosaboteos que piensas tú de ellos bien efectivamente cuando inspeccionamos las creencias especialmente en esta metodología te vas dando cuenta que somos más magos cuando no estamos despiertos y conscientes en crear creencias de autosaboteo y creencias que justamente bloquean avances que creencias que no sean útiles y que nos acompañen en estos procesos que queremos de seguir adelante efectivamente cuando inspeccionamos muchas veces creencias que tenemos en áreas determinadas vamos mirando que hay áreas que no funcionan simplemente porque es que tengo un conjunto de creencias que cuando le paso la pregunta de es útil tener esta creencia para crear la experiencia que yo quiero experimentar valga la redundancia o experimentar explorar o afianzar o evolucionar bueno a veces tenemos una encuesta una encuesta llena de creencias que son altamente limitantes que son nocivas que son inútiles tenerla que efectivamente nos van a dejar en el mismo sitio porque con esas creencias no voy a ir a ningún lado bien y entonces lamentablemente venimos de culturas de austenamiento dependiendo de religiones de sistemas socioculturales en los cuales tenemos prohibiciones o tenemos apertura que nos convierte muchas veces en ser más habilidosos para el saboteo que para el empuje de seguir hacia adelante la buena noticia es que las creencias como son estructuras de la mente son son fáciles de recrear de crear nuevamente de convertirlas en aliadas de inspeccionar de dónde vienen de mirarlas y preguntarte bueno yo creo esto porque esto se ha creído durante generaciones en mi familia generaciones en mi cultura generaciones en la profesión que ejerzo o digamos en el oficio que llevo a cabo y bueno nosotros tenemos grandes maestros que nos han enseñado que el asado se hacía de una manera y la mujer le pedía al hombre que hiciera el asado picándolo en cuatro pedazos y él preguntaba pero por qué y cuando él se dedica a inspeccionar bueno pero por qué este asado yo lo tengo que cortar en cuatro pedazos si cabe todo en la misma olla no es que éramos muy pobres y la olla que teníamos era muy chica y entonces teníamos que picarla en cuatro porque tenía que cocinarse en cuatro momentos diferentes y ese es de la maestra Virginia Satir y efectivamente muchas veces con las creencias nos pasan cosas así este no es que esto se ha hecho así durante generaciones y yo no soy quien para romper el molde de cómo se han venido haciendo creo que hay un cuento budista que es muy interesante que cuentan que había un maestro que se sentaba todas las tardes a hablar con sus discípulos y tenía un gato pero el gato era muy fastidioso y el gato iba para allá y para acá entonces el maestro lo que decía era que amarraba el gato y lo ponía al lado y no sé cien años después se había muchos filósofos hablando sobre la importancia de tener un gato al lado para poderlo estar bien a veces por ello que interesante esto que hablas de la confrontación como fue que dijiste la la inspección la inspección ajá sí después que inspeccionamos muy interesante inspeccionó veo si esta creencia que tengo fíjate que no la no la evalúo como una cosa de verdad sino de funcionalidad me sirve para este panorama que yo quiero montar nuevo porque es muy importante entender hay creencias que fueron muy útiles en un momento determinado exactamente exactamente a un rato le damos las gracias a quienes nos las regalaron así es le damos la bendición y decimos pero ya en este momento esta ropa ya no me queda bien entonces tengo que montarme otra ropa cómo se hace entonces primavera el montarme unas nuevas creencias que se alineen además con mis con mis nuevas metas muy bien entonces parte de este entrenamiento de este curso de de avatar donde bueno después en lo que vayamos avanzando les comentaré a quienes nos están escuchando dando el acceso porque hay un acceso gratuito a unos mini cursos que te ayudan a a inspeccionar justamente eh ciertas áreas el área de creencias hay un mini curso que se trabaja de una manera muy bella en de tres a cuatro horas es precioso justamente allí entonces miramos eh miro la creencia miro esta creencia es útil o es un obstáculo para esto esta experiencia que quiero crear esta experiencia que quiero vivir y luego mido el nivel de certeza que tiene esa creencia sí entonces allí voy más al sentir pienso pero también la siento entonces efectivamente hay creencias adoctrinadas que inclusive tienen niveles de certeza diferentes entonces hay unas que me han servido mucho y que por nada del mundo las voy a dejar de creer y yo compruebo que es que mi nivel de certeza cuando yo la siento es muy alto y entonces cuando me dicen pero como pruebas tú que esa creencia es cierta ¿sí? que es uno de los ejercicios que se hace en el minicurso viene la sorpresa o respondes como el filósofo del gato ¿sí? y entonces ahí te ríes porque descubre esto no tiene ninguna base ok o descubre oye de verdad que yo no creo tanto esto esto no es tan cierto para mí cuando somos capaces de mover el nivel de certeza ahí en nuestra mente empiezan a pasar cosas muy interesantes Lenín ¿sí? porque es lo que quizás en PNL se llama el quiebre ¿sí? o lo que el coaching hace donde cuando se genera ese eso que suena en tu mente ya estás más disponible al cambio y es allí cuando tú dices bueno pero entonces ¿qué creencia debería tener alguien que quiere experimentar ciertas experiencias? ¿no? si yo quiero emigrar que recordemos cuando empezó en Venezuela hubieron como muchos movimientos y muchos momentos de migración y a mí me sorprendía ver el remillete de creencias sobre la migración que se le vendía a los que iban a migrar y dependiendo del país donde ibas a migrar habían videos para venderte sistemas de creencias de ese país donde tú ibas a migrar ¿sí? la gente se iba con un remillete de creencias en relación a esa migración y después la realidad o hacía así o hacía florecer este aquel ramillete de creencias que no llevaba pero digamos es interesante entonces lo que estamos revisando si las creencias se pueden crear y descrear se pueden probar yo puedo inspeccionar en áreas de mi vida cuán útil obstáculo es tener esta creencia en esta área puedo sentirla mirar qué tan cierta es esta creencia en mi vida y cuál es mi disponibilidad a cambiarla además hay otro truco y es ver esta creencia es mía la elegí deliberada deliberadamente o esta es la creencia de mi abuela mamáúa y aracuyana de San Felipe que decía que si esa niñita se sentaba en la mesa se borraban los planes o que si me ponía las manos aquí tu mamá se va a morir ¿no? en todo eso que los venezolanos que tenemos ancestros del interior vivíamos llenos de un sistema de creencias donde casi que ni te movías ni pasabas por la escalera porque ese es el poder que tiene la creencia ¿sí? ese es el poder que puede ser maravilloso y que tú puedes decir mira con estas me quedo hay creencias mías adoctrinadas que son de mi abuela que son de mi papá que son de mi mamá que son de mis mentores y que me han resultado útiles las creo son además ecológicas para mis proyectos para darme bases porque también cuando te sales del área de confort tampoco te puedes quedar sin nada ¿sí? y hay cosas que tienes que tener como creencias porque aquí no se trata de desbaratarte tu universo mental además eso es muy delicado también ¿no? entonces efectivamente fíjate todo como vamos jugando como la creencia la vamos como bordeando mirando y van ocurriendo cosas maravillosas porque me puede dar un ataque de llanto al ver una creencia que he creído mucho que no es mía que es adoctrinada que no he elegido deliberadamente que me ha hecho mucho daño en mi vida o también puede decir oye yo no me di cuenta cuando yo deliberadamente cree esa creencia para crear esta realidad que sí me gusta y que quiero continuar sosteniendo entonces mira mira que maravilla ¿no? es que pasa pasa algo muy interesante que cuando te das cuenta de eso y ya ya no puedes jugar más con con ese mundo que creaste y te das cuenta que la creencia no te funciona es como un duelo terminas despidiéndote de eso y de ese momento en que lo aprendiste y pues puede doler pues y que bueno te despides y lo honras y ya y te abres con entusiasmo hacia las nuevas cosas primavera antes de irnos ya ya nos quedan cinco minutitos wow que rápido ajá y te voy a dejar una pregunta de cómo la gente puede acceder a este curso me encantó que estamos ofreciendo y vamos a ver en los comentarios a ver si hay alguna pregunta a ver vamos a ver quién tengo por aquí Julia Virginia Oramas un fuerte abrazo desde Italia tenemos bastante gente desde Italia Yadira se queda desde Venezuela saludos Yadira a ver Rosa que bueno que estás por aquí Silene dice muy cierto excelente tema y análisis gracias Silene ok Fanny cómo estás cómo mantener tradiciones y romper creencias interesante pregunta excelente pregunta antes de ir saludos en primavera estás dando los cursos del sistema estar bien online y psicoterapia bueno esa es otra de las cosas que vamos a responder ahorita feliz tarde feliz tarde omaira cómo estás y titi estoy intentando ah bueno si seguramente si tu internet no está muy bueno de todas maneras el programa que ha grabado ok totalmente grabado después lo podemos repetir lo pueden compartir como les digo y recuerden ahí son gratis tenemos muy poquito todavía a ver dice que le encantó que bueno gracias entonces primavera están preguntando esta pregunta me parece interesante cómo mantener la tradición y cambiar creencias le está preguntando por el curso avatar y está preguntando sobre tu trabajo de psicoterapia cuéntanos un poquito estas tres cosas si muy muy bellas muy bellas preguntas efectivamente yo creo que la tradición es algo importante que permanezca en nosotros creo que esta pandemia nos lo está demostrando efectivamente la tradición es lo que sostiene una identidad de comunidad sí ojalá volvamos a la aldea global nuevamente yo allí soy una entusiasta bastante con ánimo de colaborar y un poco por eso cuando me convocaste a esta bella conversación efectivamente dije sí vamos a conversar de estas cosas que tanto hacen falta en este momento efectivamente por eso es que hay que creencias que duran en el tiempo porque lo decía un poco adelante es como un reconocimiento a esos ancestros que te guardaban una sabiduría y que sabían que ciertos rituales sostenían la vida en comunidad sostenían los vínculos sostenían la pertenencia sostenían la ecología de ciertos sistemas o de ciertas sociedades y yo creo que que este momento nos está demostrando que volvimos a esa pirámide de Maslow donde todos nos estamos preguntando qué es lo que necesito realmente cuál es la necesidad más básica de la cual yo me tengo que ocupar y que tengo que sostener cuáles son las creencias porque a lo mejor ahora vemos que teníamos un montón de creencias de cosas que no eran realmente necesidades básicas entonces efectivamente no tenemos que desbaratarlo todo la maravilla del sistema avatar es que a diferencia de otros sistemas no te está imponiendo un sistema de creencias es decir no te dice venga a trabar sus creencias para que este salga de las suyas y venga a ponerse una capita que se llama avatar no se acompaña justamente en ese proceso como para que tú decidas tú decidas que te está funcionando y que no porque estábamos hablando de alinear justamente nuestras creencias con las metas que al final se vuelven experiencias y es como bueno muchas veces yo por pichirre no quise llevar más el carro alinear porque decía que tanto le hace moviendo esta rueda moviendo la otra pero luego cuando iba por una carretera veía que no el carro el coche como se dice por estos lados del mundo entonces ya no iba por donde yo quería entonces efectivamente es muy importante la conservación en la tradición de ciertas creencias y efectivamente sí preguntarnos hasta qué punto muchas de estas creencias ya no nos son útiles ya no nos acompañan ya no las necesitamos como para crear estas nuevas experiencias de vida que estamos necesitando y cuáles sí mantener y ahí si quiero ser como muy como sociólogo creo que tenemos un llamado en la sociedad como para recuperar la ecología de nuestro sistema de que efectivamente tenemos que retomar ciertas creencias que nos hicieron en un momento mucho más felices muchos más plenos tener entusiasmo ver a nuestros mayores siempre emprendiendo siempre haciendo cosas en el disfrute de la vida entonces yo creo que es un excelente momento de revisión me preguntaban en relación a al sistema cómo entran cómo entran cómo se enteran sí fíjate ellos tienen una excelente página web que poniendo www.avatar.epc ok ahí van a conseguir los mini cursos y si no por el doctor google si usted pone mini cursos avatar e incluso este es un sistema que se estudia en 15 idiomas porque cuando nos reuníamos en grupo hay traductores y en todo el mundo hay maestros de avatar que efectivamente están aprovechando los zoom la plataforma zoom para encontrarse allí se están dando los mini cursos y yo la persona que decía bueno yo tengo mi área de confort como un portátil yo también me llevo mis cursos como un portátil y a los países que voy voy dando los mini cursos incluso los mini cursos son de manera gratuita porque se ofrecen para conocer lo potente que es la revisión de atención voluntad creencias hay un mini curso del perdón que es una belleza y que te lleva como a revisar tu responsabilidad de lo que te pasa porque probablemente este también es una época donde van a florecer las víctimas bien entonces esa creencia de ser víctimas que es una de las creencias que más debemos trabajar en estos tiempos entonces si tú te colocas allí y pones harry palmer ok harry con h mini cursos manejo de creencias en el doctor google te va a aparecer en el mensaje incluso te pueden enviar a tu correo electrónico el mini curso lo puedes hacer y si quieres más ayuda te atascas y quieres la presencia de un maestro habemos maestros en todo el mundo buenísimo cuéntame te preguntaron sobre tu trabajo de psicoterapia ahí está en el banner de tus redes si quieres contarnos un poquito lo que estás haciendo y cómo te contactan bien ahorita estamos usando la consulta online los psicólogos que estamos fuera que estamos en proceso de convalidación yo en este momento me encuentro en un proceso de convalidación de título y justamente como tengo una creencia tradicional de no otra agresión a la norma porque creo que muchas veces la ley es justamente para proteger a quienes bueno nos hemos formado quienes manejamos códigos quienes nos preocupamos por ciertas experiencias psicoterapéuticas vía online yo estoy recibiendo psicoterapias de personas que quieren volver a retomar porque los venezolanos también están en todas partes del mundo y por ahí se nos permite justamente atender a nuestra comunidad migrante bajo esa figura de la psicoterapia online si esperemos que cuando tengamos convalidación bueno ya podrá hacerse desde otra perspectiva pero estas son plataformas que nos ayudan si por lo pronto la facilitación de talleres también yo incorporo muchas de estas metodologías las ofrezco las voy a conocer porque creo que tenemos que preservar la generosidad de compartir a quienes fuimos tan beneficiados en ese país maravilloso venezolano donde tuvimos curiosidad de crecer de meternos en muchas cosas y probar muchas cosas y recomendar las cosas buenas que tienen diversos sistemas de poderlos dar a conocer creo que todos merecemos como dice tu programa el abc la prosperidad y la conciencia de despertar este momento nos está saludando a todos a todos cariño para cerrar qué mensaje de dejas sobre todo a esta gente que se siente que no tiene energía porque la rabia la tristeza la nostalgia lo que sea no lo deja que qué mensaje le dejarías final bueno le dejo el mensaje efectivamente hay mucho sufrimiento y hay mucho dolor en nuestro planeta tenemos maravillosa herramientas como para poder ir saliendo paso a paso y dependiendo de la magnitud de ese dolor de cada quien tenemos la oportunidad de decidir si queremos dejar de ser víctimas eso también es una elección personal todos hemos estado allí bien esta persona que les habla al inicio de pandemia pasó de la titánica de la heroína de la que se iba a montar en un avión no importa yo puedo hacerlo porque me acompañan una serie de creencias y luego mire que era tiempo de cuidarse de prudencia de detenerse yo creo que si hacemos uso de la reflexión de la prudencia de preguntarnos si estamos alimentando más la víctima que a la persona responsable a donde debemos estar mirando para poder ir alcanzando plenitud déjate acompañar el mensaje que yo le diría lenin es que yo pienso que somos más los que estamos por estos medios y en el día a día y en organizaciones fundaciones yo creo que el mundo también está mostrando su cara luminosa creo que la sombra está esa energía que los psicoanalistas llamaron tanatos de muerte de crueldad de aprovechamiento sí pero creo que también hay la otra energía del amor de la empatía de la solidaridad y es a donde miras con que te quedas con que te quedas con lo que te es un punto y lo por lo que va a ser un obstáculo para que podamos ir saliendo poco a poco de esto totalmente de acuerdo contigo bueno vamos a ver los comentarios finales por aquí marta muchas gracias aquí a mi madre pero aquí está susana perdón lo que dice que está totalmente de acuerdo por aquí dice que a veces las creencias crean limitaciones pero se pueden limpiar exacto por aquí tenemos a marbelis saludando saludando marbelis marta también aquí más tenemos por acá un abrazo augusto dios te bendiga por aquí también mi barrio si bien eso es una buena creencia bueno ya hay muchos y el mouse me está volviendo lo que vamos a cerrar primavera muchísimas gracias de verdad por este por este acompañamiento hoy muy rica la conversación además me encanta porque me dice entrada 00 pajaritos en el aire centradísimo por resuelva todos tus exámenes por ella y ya acredite y a todos ustedes muchísimas 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 gracias por estar otra vez aquí este sábado recuerdo todos los sábados a las 11 de la mañana en el abc de una vida plena 11 de la mañana de costa rica a veces abundancia bienestar y conciencia y recuerde carpe y en cual mínimo regula postero aprovecha el día hoy es el mejor día de tu vida chao dios me los bendiga gracias gracias lenin por esta oportunidad maravillosa de estar contigo gracias